Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. Aprovechen con nuestros invitados que están aquí en cabina para que llamen, los que están en línea también, para que estén haciendo un comentario, si tienen una pregunta. Todos son bienvenidos. El teléfono fijo de la emisora 606-342-1050 y está también el WhatsApp de la emisora para audios y mensajes, el 320-828-1752. 3-2828-1752. A esta hora el doctor Jason Alfonso Palacio Bedoya, que es administrador de empresas, secretario de Tránsito y Movilidad de Dos Quebradas. Doctor Jason, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está? Doctor Álvaro, muy buenos días a usted, al doctor Germán, a todos los compañeros de cabina. Muy bien. Buenos días para el secretario de Movilidad y Tránsito de Dos Quebradas, doctor Jason. Vamos a hablar del balance, del pico y placa, pero bueno, el martes lo estábamos entrevistando en vivo y en directo, vía telefónica, y tuvo que colgar, tuvo una emergencia. ¿Cuál fue esa emergencia que tuvo? No, pues que la instrucción de nuestro alcalde, Roberto Jiménez, es hacer muchas campañas pedagógicas, sobre todo, pues el martes que era un día especial, porque era un día sin carro y sin moto. Y cuando estaba en comunicación con ustedes, me agredieron uno de mis compañeros agentes, entonces tocó salir pues como a interceder ahí. En el momento en que estábamos en la entrevista, estaban agrediendo un agente de tránsito. Lo iba a agredir una persona porque se bajó y lo encaró, porque pues le hizo la reconvención que no podía transitar en el día sin carro y sin moto. En el día sin carro, sí. Y de igual manera pues tenía pico y placa también, o sea, cometió una doble infracción. Ah, claro, tenía pico y placa y aparte de eso el día sin carro. Sí, señor, y el decreto es muy claro. Tienen que inmovilizar el vehículo. Hay que inmovilizar el vehículo. ¿Y se lo inmovilizaron? Sí, señor, se lo inmovilizaron. ¿Y él iba a agredir? ¿Estaba agrediendo ya a la gente de tránsito? Sí, se iba a encarar como decirlo. ¿Estaba grosero? Sí, señor. ¿Y en qué terminó el rollo? No, no, ya el señor se calmó. ¿Pero le inmovilizaron el carro? Sí, señor, se le inmovilizó el carro. Se le inmovilizó el carro y el otro día el señor fue. Aclarado ese tema, ¿cuál es el balance de ese día sin carro? Mire, el balance es un balance muy positivo, doctor Germán. Nosotros tuvimos cerca de 65 inmovilizaciones, los cuales fueron 12 vehículos y el resto motocicletas. Los estudios que hizo la CARDER mostraron que se redujo uno en 53% la contaminación en el aire. De igual manera, los decibeles también bajaron y obviamente tuvimos un ambiente muy sano ese día y digamos que ahí contribuimos al medio ambiente, a una movilidad sostenible y a utilizar medios alternativos de transporte. Hasta megavoz incluso subió como a 109 mil pasajeros día. ¿Cuántos? 109 mil. ¿Subió? Sí, señor. Pues claro, la gente tenía que buscar una forma alternativa, si no podía sacar su vehículo. Bueno, aunque nos hemos encontrado con que este día lo sacaron de vacaciones muchas personas. Yo vi cantidad de amigos en varias zonas de Pereira, en Sudadera, como quien dice, si no puedo sacar mi carro, pues no voy a trabajar. Ese lujo se lo puede dar mucha gente. Otros tantos tienen que movilizarse, tienen que ir a trabajar o tenemos que venir a trabajar. Y eso se dio precisamente en ese día. Pero digamos, en el tema de contaminación, disminuirla un 53%, eso sin duda alguna es una gran ventaja. Sí, señor, porque es un material particulado proveniente pues como de todas las emisiones de gases de todos los vehículos. Y digamos que es un ejercicio interesante, doctor Germán. Y pues es una vez al año y usted sabe que, mire el tema del cambio climático, tenemos que ser muy responsables con el medio ambiente. Nuestro alcalde nos estuvo acompañando también en la jornada pedagógica y diciéndole a la gente que hay que cuidar el ambiente. Hay quienes dicen que eso del día sin carro es una bobada, ¿no? Hay gente, incluso hayan habido expertos que dicen que eso no contribuye absolutamente nada. Pues el martes, el martes cuando usted debió colgar, pues le recordé a nuestra audiencia, lo voy a volver a hacer aquí en su presencia. Sí, señor. Para que la gente vea la importancia del día sin carro, que esto tiene numerosos beneficios para el medio ambiente, la salud pública y la comunidad en general. Vamos a presentar pues algunos de los beneficios más destacados y tenemos que comenzar a hablar por los beneficios ambientales. Y como usted lo decía, el principal factor es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Hay menor contaminación del aire y el ruido, protección de la calidad del aire y la salud pública, reducción del consumo de combustibles fósiles. Ahora vamos a ver los beneficios para la salud. Esto fomenta la actividad física y el ejercicio al caminar o andar en bicicleta. Por eso oímos tanta gente de sudadera, gente en bicicleta. También la reducción del estrés y la ansiedad asociados al tráfico. La mejora de la calidad de vida y el bienestar general. Reducción de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Ahora vamos a hablar, doctor Jason, de los beneficios sociales. El día sin carro fomenta la interacción social y comunitaria. Promueve la conciencia ciudadana y responsabilidad ambiental. Mejora la calidad de vida urbana y espacios públicos. Estimula el comercio local y desarrollo económico sostenible. Ahora vamos a hablar de los beneficios económicos que trae el día sin carro. Hay ahorro de combustible y reducción de costos de transporte. Incentiva el uso de transporte público y alternativo. Estimula el turismo sostenible y el ecoturismo. Hay reducción de costos del mantenimiento de la infraestructura vial. Ahora vamos a hablar de los beneficios urbanísticos. El día sin carro es una oportunidad para evaluar y mejorar la infraestructura vial. Incentiva la planificación urbana sostenible. Mejora la accesibilidad y movilidad para todos. Hay un rediseño de espacios públicos para peatones y ciclistas. En resumen, el día sin carro es una iniciativa que promueve la sostenibilidad, la salud y la calidad de vida en las ciudades. ¿Totalmente convencido de todo eso que acabo de leer? Sí, señor. Además es un ejercicio muy importante porque queremos que Dos Quebradas sea la ciudad de los 15 minutos. Y tal cual como lo pudimos evidenciar con nuestro alcalde que estuvimos caminando Dos Quebradas, es una ciudad que se presta por su topografía para que usted haga ejercicio. Hay dos cosas, mi doctor Germán. Recuerde que la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos hacer 30 minutos al día de ejercicio. Si usted se va caminando para su trabajo y se devuelve, pues ahí tiene los 30 minutos. Y estas iniciativas, así como se hace en la hora del planeta, pues son muy importantes para conservar el medio ambiente. Recuerde que el fenómeno de la niña lo teníamos más o menos para estas calendas. Y ya el IDEAM dijo que de pronto había un 55% de posibilidad que se diera en diciembre o que no se diera. Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos por el ambiente y por el futuro de nuestros hijos, creo que vale la pena. Bueno, totalmente positivo pues el balance del día sin carro en Dos Quebradas el pasado martes. El alcalde Roberto Jiménez a cada uno de los secretarios del despacho les ha encomendado unas tareas, unas funciones específicas. Lo vemos en el afán de que cumplan. No en vano le ha tocado prescindir de algunos secretarios del despacho que él ha visto que no estaban cumpliendo esas metas, que no estaban cumpliendo esas tareas que le impuso. ¿En qué siente usted que le está fallando al alcalde Roberto Jiménez? Y no es al alcalde, es a la ciudad. ¿O qué cree usted que es lo que debe impulsar en este momento? Hay un dolor de cabeza que yo tengo, y pues tengo que reconocerlo, y son los piques. Mire, ayer nos tocó salir a la una de la mañana porque se nos están viniendo motos al parecer del norte del valle, pero de alto cilindraje. Ya no son los muchachos que hacían los piques en las motos. Los tradicionales. Los tradicionales. Sino otro sector de motociclistas. Sí, señor. ¿Por qué? La semana inmediatamente pasada, todos los que estaban haciendo el tema arriba eran motos de alto cilindraje. Ahí estamos pues con el mayor Sánchez en un tema de inteligencia, pero sí, hoy hay que reconocer. ¿Y cuántos vienen aproximadamente? Pues la semana pasada vinieron 300. ¿300 a la una de la mañana? No, ellos vinieron temprano y se nos fueron como a la una, pero anoche... ¿En qué zona, en qué parte? Se nos están haciendo arriba en la bomba que queda enseguida... En la Romeria, por Texaco, por la parte de atrás de la ferrocarril. Por ahí se nos están viniendo, entonces esta madrugada a la una de la mañana nos tocó salir porque hay otros que se nos están viniendo y nos están haciendo competencias en el viaducto. Y pues esas motos que son de alto cilindraje... Tarde de la noche. Una de la mañana salimos de la casa con... ¿Y vienen a la una de la mañana a hacer piques al viaducto? ¿Y eso está ocurriendo desde hace cuánto? ¿Apenas desde esta semana o días anteriores? No, eso está ocurriendo hace como 15 días que lo evidenciamos. Entonces ahí nos pusimos pues como con el mayor Sánchez a mirar a ver qué es lo que está pasando porque es algo que es atípico. Ellos antes llegaban y se hacían en las bodegas y hacían el recorrido por las cuatro o cinco partes donde están. Hoy se están distribuyendo en grupos y pues obviamente lo mismo, ahí hay el gato y el ratón. Pero creo que los piques por ahora son... Pero digamos que el tema de los piques en lo tradicional, los que han venido, que llegamos a hablar de más de dos mil motocicletas. Con esto de los operativos que ustedes han realizado, que han quitado hasta en una noche, nos contaba la vez pasada, hasta 80 han inmovilizado 30, 40, 50 motocicletas decomisadas en cada operativo. Pero esto hace que ellos se vayan midiendo ya, o sea que eso ha sido un buen ejercicio. Sí, sí señor, y se reduce. Mire, yo le he contado ahorita al doctor Álvaro que en el turno de la noche nuestros agentes inmovilizaron 47 motocicletas en el sector de Molivento. ¿En una noche? En un día. ¿En un día? En el turno de la tarde. En el turno de la mañana sí movilizamos como 22 motocicletas. Y obviamente pues los carros que incumplen el decreto de pico y placa. Entonces nosotros estamos en esta lucha frontal, pues agradecer que el mayor nos ha acompañado mucho en este tema. Y el operativo con la policía pues es muy bueno porque eso le brinda garantías al ciudadano y obviamente pues a nuestros agentes. El director de tránsito y movilidad de Dos Quebradas no solamente tiene la responsabilidad operativa de hacer un control al tránsito de todos los vehículos. Llámese en bicicletas, motocicletas, vehículos particulares, públicos de carga, etc. Pero también tiene, digamos, una responsabilidad es de mirar cómo mejoramos la conectividad. Y eso tiene que ver mucho con la infraestructura de la ciudad, que para él fue un secretario de infraestructura. Hay un director de EDOS, que es la empresa de desarrollo urbano, que tiene que ver con todo este tema. Y el alcalde, que es el líder de la construcción de estas principales vías. ¿Usted es de los que, o participan ustedes, de una reunión articulada para ver cómo podemos generar esa conectividad y construir estas grandes obras que necesita Dos Quebradas? ¿Sí está al tanto de eso? Sí, señor. De hecho, nosotros nos reunimos de manera constante con el ingeniero Luis Felipe de Obras para todos estos temas de infraestructura. Porque usted sabe que en la Comuna 2, allí por el sector de Japón, de Frailes de Violetas, tenemos casi 50 mil habitantes. Y la proyección es que cuando termine el alcalde, Roberto Jiménez, van a ser 80 mil. Por eso es tan importante esa obra que necesitamos hacer para desahogar allí al barrio Kennedy y la popa fase 2, que hoy está costando aproximadamente 27 mil millones. Estamos hablando de la vía de Frailes a salir a Gaitán. A Gaitán, sí, señor. ¿Esa vía va a ser una realidad en este gobierno? Sí, señor. Esa vía va a ser una realidad. Es un compromiso de la historia. ¿Cuándo la comienzan, doctor Gaitán? Pues primero hay que hacer unos estudios de detalle y llevarla a Frailes. ¿No hay estudios de diseño en este momento? No, no, señor. No hay estudios de diseño. Hay simplemente unos temas que hemos rayado con el alcalde. Allí en la calle 8, con Carrera 11, también se puede presentar una oportunidad para desahogar hacia... Eso tendría que incluir construir nuevamente el puente sobre el río... Sí, señor. O hacer un puente nuevo. Por eso habría que hacer un puente nuevo, porque el que haya es apenas para un vehículo, es muy estrecho. Cuando uno viene de aquí a Gaitán, que va para Kennedy, cuando llega a salir allá a la vía Kennedy, pues hay un puentecito. Hay que hacer el puente Gaitán. Es un puente muy pequeño. Ahí habría que hacer un puente ya. Sí, señor. Entonces estamos mirando la posibilidad también de realizar 10 grandes obras de infraestructura que quedaron pendientes y que se necesitan mucho para transversalizar la ciudad. Esa vía podría desembotellar mucho y sobre todo cuando hay esos trancones en el viaducto o esos cierres en el viaducto. Bueno, aunque cuando hacen cierres, van y cierran nada también, pero digamos, ahí habría una vía de escape para salir a Pereira tanto de aquí para allá como de acá para acá. Sí, señor. Y digamos que esa es como la solución a todo este tema que se presenta ahí en la popa por las mañanas, aunque ahí tenemos dos agentes regulando, pero esa es una de las soluciones. Pero igualmente estamos planificando lo que hemos hablado siempre con el alcalde y es la ciudad inteligente, la ciudad de los 15 minutos. Usted que siempre me ha preguntado por los semáforos, tengo para decirle que ya aproximadamente en un mes a nuestras 25 intersecciones semafóricas les vamos a instalar las cámaras de modulación y actuación de tráfico. ¿Las cámaras de qué? Modulación y actuación de tráfico. ¿Qué misión cumplen esas cámaras? Ellos como van a estar interconectadas bajo una central que nosotros vamos a monitorear, que va integrada a la central de seguridad que quiere nuestro alcalde Roberto Jiménez, simplemente van a tener control de todo el tráfico que haya y cuando ellas detecten por inteligencia artificial que aquí hay poco flujo, pero aquí hay mucho, inmediatamente ellas le mandan la orden a los semáforos para que ellos cambien y se autorregulen y nos dé una oleada verde o nos dé una oleada roja cuando necesitemos un tema de emergencias o algo. ¿Dónde va a estar el centro de monitoreo? Va a estar en la nueva sede Moretti que esperamos que nos la entreguen ahorita en octubre. ¿Y dónde queda eso en Moretti? Queda enseguida el edificio Santa María de Milán. Allá donde está Serviciudad. Donde está Serviciudad que creo que ya está... Ahí va a quedar también tránsito y movilidad. Ahí va a quedar tránsito, vamos a estar en 1100 metros un poco más cómodo pues para poder atender a nuestros... Y ahí va a estar el centro de monitoreo. Ahí va a estar el centro de monitoreo. Estas 25 intercepciones con esas cámaras va a permitir que por ejemplo, que por ejemplo usted le informe a la ciudadanía, incluso a través acá de la emisora lo podemos hacer a cualquier hora del día, lo podemos interrumpir la programación y decirles, miren, hay en este momento un trancón. Por ejemplo, esta semana iba a ir al entierro de una prima en Santa Rosa cuando el tema de los ciclistas. Y resulta que en la avenida Ferrocarril y la gente no sabe, en ese momento la gente no sabe qué pasó, si hubo un accidente. A la hora nos vinieron a decir que no, que era que estaba al paso de los ciclistas y que abrían a la una de la tarde y eran las 11 y 20. Entonces digamos que esas cámaras permitirían informarle a través de redes sociales o la página oficial de tránsito y movilidad, que la gente la pueda entrar, la pueda consultar y decir dónde hay un problema vehicular. Sí señor, porque además pues se necesita tener un operador allí que esté también como pendiente de todos los temas de movilidad. Pero adicionalmente a eso ya estamos construyendo el plan maestro de movilidad, que va a ser un plan que nos diga hacia dónde vamos en tema de movilidad. Y es de acotar, perdón, que en estos tres años venideros vamos a tener cuatro intersecciones más por año, para poder cumplir con el plan de desarrollo. Hay una pregunta, Álvaro, de un oyente. Me escribió un oyente, dice, si es una medida pedagógica, ¿por qué no hacerlo también con todo el sector de buses, camiones, que son los más contaminantes por el tema de la CPM adicional? Hay que tener en cuenta que en el caso de centros comerciales son muy perjudicados todos en el tema del comercio, dado que somos negocios, que no estamos acostumbrados a vender domicilios, sino esperando la gente, que llegue la mayoría, la gente que nos llega a los centros comerciales en vehículos, deberían sacar un plan para que sea lunes. ¿Qué van a hacer para recuperar la pérdida económica que hubo tan alta? No, pues es de recordar al oyente que este es un tema que viene desde el gobierno nacional, ¿cierto? Y que por ley hay que hacerlo una vez al año. Bueno, obviamente pues entendemos al amigo comerciante, pero digamos que es un tema en el que todos nos tenemos que acoger y acatar. Hay muchas ciudades del país que no lo hicieron en la jornada del martes, sino que lo van a hacer hoy y lo van a hacer mañana. Pero la verdad es que sí es un tema... Y otros lo hicieron voluntario, Bucaramanga lo hizo de manera voluntaria, no era obligación allá. Sí, pero entonces nos tocó acogernos a eso, porque finalmente es un decreto que tiene fuerza de ley y sí tenemos que acogernos a un tema que es pues nacional. Bueno. Doctor Jason, pues muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana y que mejore la movilidad en los quebradas. Doctor Germán, muchísimas gracias. Ofrecerles excusas pues por lo que pasó esta semana. Ya quedó aclarado el tema, claro, le tocó una emergencia. Ahí seguimos trabajando, nuestro alcalde sigue estando con nosotros en la calle, sigue recorriendo todos los temas importantes. Ahí se gestionó otros recursos con INVIAS para meterle a nuestra avenida Simón Bolívar otros 600 metros más lineales de asfalto. Y ahí seguimos transformando la ciudad y bueno, esperamos que ya el año entrase... ¿Cuándo van a ser esas obras de asfalto? Nos reunimos el lunes con el ingeniero Felipe y con la ingeniera de INVIAS para buscar los sitios en donde lo vamos a aplicar. Porque el contrato que veníamos haciendo ya se terminó, pero se nos terminó en Mercamás. Porque la verdad es que cuando abrimos, cuando levantamos y pues como la administración es una sola y uno tiene que acompañar en todo, entonces se iba lo que se llama la piel de cocodrilo, entonces no tiene sentido usted tapar un hueco y que quede mal tapado. Entonces por eso lo que teníamos planeado, para llegar hasta la capilla no nos alcanzó, pero ya el alcalde hizo la gestión y ya se consiguió. Y ojalá lo hagan rápidamente, me consta que por ejemplo toda la avenida Pinares en este momento fue restaurada la parte asfáltica y eso fue a una velocidad impresionante. Eso es un tema de dos o tres días. O sea que yo creo que lo pueden hacer rápidamente para no generar un caos vehicular. Sí, señor. Porque impactar a Simón Bolívar, usted sabe el significado que tiene eso en materia de congestión. Claro, y el tema pues es que ahí como INVIAS es el encargado de la vía, son ellos los que tienen que hacer pues como el contrato. Ellos contratan bajo unas condiciones especiales para que le rinda mucho más el recurso. Ojalá que sí. Bueno, el doctor Jason Alfonso Palacio Bedoya, que es el secretario de Tránsito y Movilidad de Dos Quebradas, pues mil gracias, un feliz fin de semana le estamos deseando. No, muchas gracias, igualmente a ustedes que estén muy bien y bueno, gracias por estar ahí pendiente con todos los requerimientos de la comunidad. Vamos a ir a la pausa y llegamos en el viernes de farándula.